¡Recta, recta, recta! ¡Uno, dos! ¡Confero por dentro! ¡La derecha por dentro ahí! ¡La derecha por dentro ahí! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Es un payaso! ¡Es un payaso, Gustavo! ¡Es un payaso! ¡Venga! ¡No tiene nada! ¡Eso! ¡Vamos, Gustavo! ¡Venga, venga! ¡Túbalo! ¡Vamos de cintura! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Síguelo! ¡Venga, recta! ¡Eso, eso! ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos, Gustavo! ¡Viva, vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes, Gustavo! ¡Vamos! ¡Y nada más! ¡Su payaso, venga, su payaso! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, Gustavo! ¡Por dentro! ¡Por dentro, Gustavo! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Venga! Suéltala, suéltala Otra vez, dos veces Vamos, vamos Suéltala, suéltala Eso, eso Vamos, estudia, vamos El barrio hecho, el barrio hecho, lígalo, lígalo Cierra el barrio Vamos 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 Vamos, quédale, una, una, una Vamos Eso Dale la vuelta Eso Vamos 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 Vamos